Amigos, tuve una novia Sáquenla a bailar, compártelo Amigos, tuve una novia De la edad de catorce años era muy joven Le faltaba la experiencia Ella le dijo ¿Y qué le dijo, compadre? Señor, le tengo vergüenza Y váyase hoy, vuelve mañana Pa' decirle la verdad Y con su risa Deseñas tiene Su piquito de oro Y sus heridas Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias van grabadas Anda, palomita, vuela Y acurrujate a dormir Y como dice Voy Arrastrándome en mi pena Que me mata y me envenena Muriendo estoy Muriendo estoy He querido levantar De correr y de olvidarte Pero no, no fue todo La noche que soy oscura Ella mira, me amargura Muriendo estoy Recordando Recordando tus caricias Te quedaste Y emprendida En mi corazón Y como dice Y es que no puedo Y es que no puedo arrancarte Eres mi sueño Eres mi vida Eres tormento Y me castigas Y es que no entiendes Mi guía Tía Ven y termina esta tortura Ven el dulce a mi amargura Y bailo de bonito Y como mágico Moldo Por las noches aumenta el dolor Y mis ojos lloran por tu adiós Mi alegría desapareció Cuando se marchó Te engañé y ese fue mi error La tentación me dominó Te arrepiento Te arrepiento Y le pido a mi Dios Que regreses por favor Tan hermoso Tan hermoso Que mi corazón Ha arrepentido Por mi traición Tan hermoso De amor En cuerpo y alma Se me entregó Se me entregó Oh, 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 oh